Estas palabras del Papa sobre Santo Tomás de Aquino son importantes. El Papa dijo, uno de los testimonios que nos ha dejado Santo Tomás fue su profunda relación con Dios, que se manifiesta por ejemplo en la adoración a Jesús en su presencia real en la Eucaristía. Sabemos que él fue el autor de hermosos signos eucarísticos usados hasta el día de hoy en la liturgia de la iglesia sobre Santo Tomás de Aquino. Su espiritualidad le ayudaba a descubrir el misterio de Dios, mientras que sus talentos hacían posible que lo plasmara por escrito. Este dato es muy importante. Para desentrañar la presencia del Señor en el mundo, en los acontecimientos, es necesario orar, tener el corazón unido al de Jesús en el Sagrario. Así nuestro espíritu se alimenta, se fortalece, las potencias humanas como la inteligencia se perfeccionan y somos capaces de ver de un modo trascendente cada situación, incluso aquellas que ante la lógica humana solamente pueden presentar un panorama desalentador. precisamente la fe y la razón, cuando caminan de la mano, son capaces de potenciar la cultura del ser humano, impregnar de sentido el mundo y construir sociedades más humanas, más fraternas y por consecuencia, más llenas de Dios. Muchas gracias.